La incontinencia urinaria en hombres es más común de lo que crees, pero esto no es una barrera. Vive sin límites con Plenitude for Men. Te presentamos los nuevos protectores masculinos para incontinencia en dos niveles de absorción. Nivel 1 para pérdidas ligeras de orina, absorbente ultrafino con control de olores. Y nivel 2 para pérdidas moderadas de orina con barreras elastizadas y control de olores. Ya lo sabes, prepara tu equipamiento con Plenitude for Men.